Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este tu canal Perla Urbana Hey mi gente, yo sé que estoy bajo en contenido, pero si vamos a estar actualizándonos poco a poco es porque tenemos algunos proyectos y todavía no se concreta en sí También vamos a anunciar prácticamente lo que va a pasar en este canal por medio de mis redes sociales Ya saben, tienes que estar activo, pendiente y tienes que estar activo al canal Suscribiéndote al canal, activando esa campanita y apoyando siempre el contenido adicional También me puedes seguir en Instagram para que estés más al pendiente de lo que está pasando en el mundo urbano y de las noticias que se vendrán Ahora sí mi gente, vamos a reaccionar al video titulado Relajado de Big F Bueno, con esto Big F se lanza como uno de los artistas ya de la nueva sangre de los diablos Y vamos a ver el contenido Por parte de Big F, este es el nuevo ya un tema Es un tema trabajado por la producción de Roy de Vision XT y la producción musical de Nando Ya un poco más, ya podríamos decir profesionalmente E incluso lo destaca en su tema Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va Y sí, muchas bendiciones y felicitaciones para la compañía de los diablos Para Big F, para todo el equipo de trabajo de los muchachos Y sigamos creciendo en esta comunidad Mi gente Y aquí en su descripción está el link del video Vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a verlo Voy a ponerlo un poco en pantalla grande Para que lo podamos apreciar Bueno, aquí vemos la intro De Vision XT La productora encargada de los videos Dirigida por Roy XT Bueno, empezamos, empezamos, empezamos Vamos Vamos primero a la intro Relajado de Big F Contando dinero como es Y aquí tenemos Bueno, aquí me llama mucho la atención Van a ver cómo en la intro Empezando Aparece DC Diablo Esto quiere decir que DC Diablo le da el respaldo A Big F Desde un principio Esto es un parecido Como bueno Si vienen siguiendo los temas de Jojairo DC Esto es como que le da Un apoyo fundamental Porque recordemos Cuando DC Diablo Se empezó a lanzar Con los temas propios de él Jojairo aparecía atrás Incluso Bueno, no recuerdo el tema El cual Este Yo creo que si Es Apocalipto Apocalipto es el tema En el cual DC Diablo Está cantando Y Jojairo Como que le da el paso A estos Bueno, no En ese momento no era un nuevo artista Sino que recién Se lanzaba su trabajo En la plataforma de YouTube Y Jojairo le daba el respaldo Y mucha gente piensa Que DC Diablo Se apalancó De la carrera O sea De la música O de la carrera Podríamos decir De Jojairo Pero esto no fue así Lo mismo está pasando O lo mismo está haciendo Con DC Diablo Dándole ese apoyo Ese respaldo A Big F Tal vez muchos No No se den cuenta De esto Pero si Ya es algo Por ejemplo Si viene siguiendo Las carretas De los artistas Y de como se van Se vinieron desarrollando Las cosas Te vas a dar cuenta De eso Y vamos allá Vamos allá Ahí vemos La intro Contando mucho dinero Bueno Aquí también le vamos a dar Un poco de promoción A Isaac Bieber El que está atrás No sé si se den cuenta Es Isaac Bieber Él tiene una tienda de ropa Y de joyas El cual está ubicada Por la garzota Así que vayan O si no Les voy a estar dejando El link de la tienda De su tienda digital En Instagram Para que pidan Ese tipo de joyas Cubanas Pulseras Y demás cosas Así que muy atentos Muy atentos Ahí está Ahí está Isaac Bieber Poniéndole Unas de sus joyas O De su bisutería De las cubanas Que se usa en el video Por lo general Lo usan Roy Los usan Dizzy Lo usaba Lo usaba Jairo Jairo Y ahora En este momento Se la está poniendo A A Big F En señal De lo que Promociona Isaac Bieber Así que también Es un artista De la nueva generación O la nueva sangre De los diablos Que tiene que estar Muy pendiente Porque se viene Con nuevo contenido Nuevo Música Así que Es uno de los artistas Que la va a romper Como todos los artistas De la compañía De los diablos Y aquí también Tenemos La El apoyo Y respaldo De Nando Por si no lo conocen Él es Nando Es una Una persona Introvertida Introvertida O sea Nando Hay poca información Que podamos encontrar En las redes sociales De Nando Y creo que eso Es lo que hace Que ya sean Un personaje En el mundo Urbano Y la música Urbana Él es el productor El productor Si no lo conocen Es el productor De los diablos Las cosas en la vida Pasan por algo Papelito Papelito en sí Acá tenemos también A papelito así Uno de los artistas De la nueva generación O la nueva sangre De los diablos Que se viene Con nuevos temas Con nueva música Con nuevos proyectos Así que Vayan a seguirlo No olviden Que voy a estar Dejando El link En la cajita De descripciones Para que lo vayan A seguir Así que mi gente Muy pendientes Muy pendientes Y Esto tiene que Aquí están Escuchando Vean 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 O sea No tan solo Es escuchar Y ver Sino que es Analizar Lo que dice Big F Por eso Que la gente Me dice No dice Para mucho el video Pero es que En realidad Lo estoy poniendo Un poco en contexto Y también Analizando Lo que se dice En algunas de las canciones Yo sé que Muchos les molesta Que pare mucho el video Que hable mucho Pero sí Es que trato De explicar O sea Lo que va diciendo El tema La canción Bitch Siempre relajado Yo ando en la cuadra Y ando haciendo Lo que quieras Nos cuadran Ustedes Nunca resuelven Su vuelta Perra La vida La tengo Resuelta Yo ando tranquilo Ey Con un flow Como si muriera Los kilos Aguanta 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 Acá Que pasó Que pasó Aquí Que Aquí creo que Se le salió Se le salió La chaqueta Vamos a ver Que pasa Tranquilo 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 Que sigue movido Y tú No te has atrevido Y la plata Que yo me echo Sabes Todo lo que rapeo O perra Son he hecho Siempre derecho El plan En la derecha El in El izquierdo Bueno Esto es lo que me llama Mucho la atención Es que Big F En sus rimas Trata de Tiene Partes en inglés Y partes en español Bueno Eso no lo he visto Mucho acá No lo he visto En los artistas urbanos No lo he visto Pero él O sea Muy poco Muy poco Pero él lo hace E intenta Hacerlo Muy seguido Casi en todas Sus canciones Bueno y aquí También hay que Resaltar el trabajo De Nando Quien produce Si ustedes Escuchan La pista El Big En si Es Llama la atención O sea Como que No tan solo Es el complemento De la artista Y de la letra También es el productor Que está Atrás Y el master O sea Buen trabajo Como que Llega Llega Ese trabajo A los oídos Y yo quiero que Lleguen también A escuchar el Big Ese flow Ese flow Mi hermano Ese flow Si viste Si viste De eso hablaba A mi me gusta Me gusta mucho La puesta de escena De Big De Big Se nota Relajado Es algo Como que Lo está disfrutando Se lo ve En todo el video O sea Se lo ve bien Se lo ve relajado Se lo ve chilling Como dice el tema O como Está el tema O sea No tan solo Que es el tema El nombre del tema Sino que Lo está demostrando En la puesta de escena Tengo resuelta Aquí Esta parte No sé qué Estaba haciendo El brother Acá No sé Que es lo que Esconde No sé Que es lo que Que está Pero El recono Una chalequeta Noten ahí Y la tira Para acá No sé En qué sentido Mi brother Es con esta chaqueta Los humillos Aquí Aquí lo vemos A Roy Compartiendo Con Big F El duro De los videos El duro De los videos La visión XT La visión XT Siempre relajado Yo ando en la cuadra Y ando haciendo Lo que quieras No cuadras Bebe 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 Mire Escúchame 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 Bien Loco El pelo Que está acá atrás No sé Pero está como Medio perdido Loco Como que recién Va a grabar un video Con los diálogos Tienes que estar Con más actitud Ñaño De verdad Parece como que está No sé Está por otro lado Está mirando Quien viene alrededor No sé Pero Está como que Desconcentrado Vamos a mirarlo de nuevo Vamos a mirarlo de nuevo Míralo Una mirada Dos miradas Tres miradas Por acá Mira por allá Regresa la mirada No sé Saben que está Haciendo vibran La vida la tengo resuelta Mi gente así que ya saben este pendiente a la compañía de los diablos con x t dice diablo nando big f isaac papelito warrior barber j así que están muy pendientes a la compañía de los diálogos que se ve que se viene nuevo contenido ella apoye apoyemos el talento apoyemos a los diablos apoyemos la comunidad urbana del ecuador y bueno esta fue mi reacción me pareció demasiado demasiado interesante el big el big me llamó mucho la atención también lo que es la producción visual no otro nivel otro nivel mi gente vamos a ver qué sale ahí está ahí está isaac activos evidente nos vemos en un próximo vídeo de reacción bueno espero que les haya gustado y sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo